Nesle Mousse, los de la Y, yerba, Sismo Records, es el maníaco, 2018 Get money, get money, get money cash, yo voy por los dedos y tú vas pa' atrás Dinero, 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 cash, ash, yo quiero más, más, ash, ash Soy camuflaje, vivo a la movie, viajó como flash, ash, 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 préndete la luz A todos mis géneros puse la cruz, get money, get money, get money cash, yo voy por los dedos y tú vas pa' atrás Dinero, 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 cash, ash, yo quiero más, más, ash, ash Soy camuflaje, vivo a la movie, viajó como flash, ash, ash, préndete la luz A todos mis géneros puse la cruz, get money, get money, get money cash, lupa para ti, me luce con flash, ash, bien camuflaje Quien pues descansa mi carnal el cash, yo quiero más, más, más ambición, vendita, maldición de mi loca pasión La vida es una canción, así que cantaré con mucha emoción Pa' cada ocasión, método de dedicación, con cada renglón andamos al millón Música es mi adicción, con clase, loco que me case, pasa lo que pase Dale, si quiero pues que se calle, si ya se la sabe, me pongo bien grave En el amor y la guerra, todo se vale, todo se vale Dale, que todo se me resuale, el virus estalla, moro de un jarabe Mi ritmo se alabe, que no se me acabe, solo mi brusale Get money, get money, get money cash, yo voy por los dedos y tú vas pa' atrás Dinero, 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 cash, ash, yo quiero más, más, ash, ash, soy camuflaje Vivo como quiero, me gusta mucho el dinero, trabajo fuerte, eso quiero como viste tú Soy la dinamita, raperos de revistas, dile a tu chica que no llame, que ella no me insista Andamos moviendo la merca, la crica sigue, sigue terca Tu calle cada vez más cerca, vi todo lo que quieras, tenemos paganos renta No blasfenes con este flow, que la calle nos conoce mucho mejor Hay respeto pa' los homies, pa' los homboys, y pa' todos esos gers tenemos mucho calor RIP para todo el enemigo que se muere cuando escucha estos disparos de candela nivel 9 Mexicano, la tierra del veneno, bendiciones para todos los homies que se nos fueron Get money, get money, get money cash, yo voy por lo mío y tú vas pa' atrás Dinero, 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 cash, ash, yo quiero más, más, ash, ash, ash Soy camuflaje, vivo a la movie, viajo como flash, ash, ash, cool Prendete la luz, a todos mis gero los puse la cruz Get money, get money, get money, cash, yo voy por lo mío y tú vas pa' atrás Dinero, 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 cash, ash, yo quiero más, más, ash, ash Soy camuflaje, vivo a la movie, viajo como Flash Ash Cruz, prendete la luz, a todos mis giles los puse en la cruz